Hablemos de la Gesta Nacional del Sol, versión 2016. Alejo, ¿a qué hora arranca? Comienza esta noche, la vas a poder ver por la televisión pública a partir de las 22 horas, una nueva edición, la del 2016, que viene, además de la elección de la reina, con muy buenos shows. Y me parece interesante destacar que la entrada tendrá un valor de 30 pesos, y esto es no solamente un valor súper popular de 30 pesos, sino además 13 pesos menos que los del año pasado. La verdad, me parece una genial iniciativa. Y si hablamos de shows musicales, va a comenzar esta noche con la presentación estelar, a eso de las 12 y media, una de Abel Pinto. Sí, Abel Pinto será la figura de esta primera noche. Ya para la segunda noche viene un poco más rock and rollero el tema, porque el miércoles las figuras serán a las 0 horas, Catupecumacho, y a las 2 de la mañana se espera que comience el show de Las Pelotas. Convocantes, si los hay, los muchachos de Las Pelotas. Y si vos te quedaste sin ver lo mal que hiciste, si te quedaste sin ver la actuación de Ricky Martin, cuando lo pudiste ver por la pantalla de la televisión pública en vivo desde Villa María, no te preocupes, tenés una segunda chance, porque este jueves 25 de febrero vamos a tener a Ricky Martin actuando en la Fiesta Nacional del Sol. a partir de las 22 horas y va a ser transmisión de la televisión pública. ¿Va a cantar la mordidita? Yo supongo que la mordidita va a ser de la partida, no te lo podría confirmar, pero muy probablemente lo sea. Y el viernes 26 de febrero, Miguel Conejito Alejandro, Banda 21, van a ser los platos fuertes de la noche para esta fiesta Nacional del Sol, que va a continuar hasta el sábado 27, con transmisión de la televisión pública en vivo. ¡Gracias!